Volvemos a día, está Diego Richardi en el comedor este. ¿Dónde estás, Diego? Buen día. Hola, Chiche, muy buenos días. El comedor de Los Angelitos pertenece a Barrios de Pie, en Villa Inflamable, zona sur de la provincia de Buenos Aires, La Roque, Casa 26. Miles de personas se acercan dos días en particular, tanto el martes como el jueves, a este comedor. Vienen desde hasta Capital Federal, es decir, que tienen que caminar o venir en colectivo varias cuadras, sin lugar a dudas. ¿Están esperando comida? Es el comedor que hicimos referencia hace algunos días. Están entregando comida a partir de la una de la tarde, una y cuarto aproximadamente. Estas son las personas que son las primeras en llegar y hacer la fila esperando ese momento. Vienen con sus propios elementos, con los tuppers, para poder cargar y retirarse de este lugar. Decíamos, esta es la misma gente que hace algunos días realizó la protesta frente a la quinta presencia. Desde ayer, por eso te digo, estábamos hablando. Claro, claro, hay esta norma que era la que hablaba contigo y arreglamos para hacer esta nota y mostrar la otra cara de esta realidad. Vamos a ingresar al comedor, no, vamos a ingresar al comedor para que ustedes puedan ver de qué manera se organizan estas personas día a día que no reciben, en algunos casos, ningún subsidio. Es decir, van a un mercado central que figura en esta zona sur de la provincia de Buenos Aires y toman todo lo que descartan allí. Es decir, los mismos alimentos que son descartados. ¿Usan comida de descarte? La comida de descarte es limpiada absolutamente, se recicla de algún modo y ellos pueden cocinar y entregar estas viandas a los vecinos. Pero eso puede haber verdura en el mercado. La carne no la pueden reciclar. Hay verdura que es reciclada. Está bien. La carne no, la carne no, estás escuchando ahí. Sí, sí. Maribel, ¿cómo nació este comedor? Y este comedor nació viendo la necesidad del barrio. Había mucha necesidad en el barrio. Bueno, ahí Norma nos dijo que podemos cocinar nosotros, que si podemos cocinar, nosotros aceptemos a cocinar. Bueno, a mí me encanta la cocina y yo acepté. Acepté por la necesidad del barrio y en aquel tiempo que nosotros empezamos a cocinar, teníamos el apoyo de Nación. Nos apoyaban, bueno, en ese tiempo no nos daban este municipio. Luego empezó a darnos, viendo la necesidad del barrio, la gente nos, el municipio nos empezó a apoyar a nosotros. Antes cocinábamos cinco días. Después empecemos a cocinar dos por la pandemia, porque se sumó mucha gente. Solamente martes y jueves. Martes y jueves. Vemos que hay verduras, hay papas, por ejemplo, son recicladas. Es decir, que arrojan del mercado porque ya no pueden utilizarlas, porque están al límite de estar pasadas, y ustedes las limpian de algún modo y las reciclan. Así es. Todo lo que cocinamos acá es reciclado y también el municipio nos ayuda. Gracias a eso estamos, hoy por hoy estamos cumpliendo con este comedor. Ya hoy estamos... Pero usted decía Norma, el otro día... Porque no abastece. El otro día Diego decía... Y arriba del sesamo chiche. Claro, y va. El otro día decía Norma que no estaba recibiendo apoyo. Bueno, todo lo que preparamos es reciclado, como usted dice. ¿No están recibiendo apoyo? No. Ahora no estamos recibiendo apoyo, como debe ser. Pero dice que el municipio le da. ¿Ahora le da? Aparentemente, no sé. Sí. Nación no. No, nación no. Ahora municipio sí. Ahora, nación no. Por ahora, nación no. Bueno, desde el año pasado, desde el mes de agosto, no tenemos el apoyo de nación. ¿Es de agosto? Solamente ahora nos está apoyando municipio. A ver, ¿qué verduras reciclas? ¿Cómo se puede reciclar la verdura esa? Bueno, nosotros reciclamos en el mercado. En el mercado. Vamos a las cuatro de la mañana y juntamos todo lo que está para tirar. La gente lo tira. Bueno, nosotros lo recibimos antes que lo boten a los tachos. Lo reciclamos. Todo lo que sea morrón, papa, zanahoria, no nos da el municipio. Nos da, esto lo juntamos, cebolla también. Así que, porque tenemos mucha gente, no nos alcanza lo que nos da el municipio. Por ese motivo, nosotros tenemos que reciclar, lo limpiamos, lo congelamos para los días que cocinamos, entonces ya lo tenemos listo, toda la verdura. Pero nunca comen carne, proteína y carne, no comen nunca el pollo. Eso se lo da al municipio. Sí, carne, sí, eso nos entrega el municipio, nos entrega el municipio. Lo que es carne y pollo. También nos da arroz y aceite, pero no es suficiente. A nosotros nos falta, nos falta para preparar la comida. Porque viene mucha gente. Hay mucha gente. Claribel, ¿ha notado que ha crecido en este último tiempo la cantidad de gente que sigue al comedor? Mucho, señorita, mucho. Hoy tengo 200 familias que llevan la comida. Como se puede observar, desde las 10 de la mañana, están haciendo fila. Para un plato de comida, para llevar algún bueno, un tupper, lo que sea, a la casa. Hoy que cocinan, por ejemplo. Claro, a ver qué cocinan. Sí, hoy estamos haciendo un picante de carne, un picante de carne, con papas y zanahoria. Un guiso. Es muy... Lo decimos así porque... Ya sé, los bolivianos dicen picante. Perú también, un guiso. Bueno, no, yo soy peruana. Ah, está, bueno, en Perú también le dicen, de verdad. Sí, picante de carne con arroz blanco y ya servimos. Está bueno eso. Yo que tengo un hambre, Chiche. Ahora, la cantidad de gente en el último tiempo, habitualmente hasta agosto, septiembre del año pasado. Hacen 24 kilos de arroz para alimentar a todos estos vecinos. Es terrible. Pero ¿cuánta gente venía antes? Sí, hay mucha gente, sí. Antes venía a ponerle un promedio de 100 personas a 150. En la pandemia se aumentó y ahora es más. Ahora hay muchísima gente y a veces yo ya no quiero recibir porque la porción que nosotros cocinamos no nos alcanza. Así que, bueno, por eso. Y ahora están cocinando... Antes hacíamos, por ejemplo... Perdón, ¿todos los días? Porque vos dijiste en un momento que solamente bajaron a dos días. ¿Ahora completan la semana? No, dos días, sí. ¿O solamente dos días? ¿Hoy jueves entrega? No, no, solamente para dos días. ¿Martes? Sí, para dos días y aún así nos falta todavía por eso que nosotros tenemos que reciclar la verdura. Obviamente que más antes pedíamos, por ejemplo, carne, se pedía en las carnicerías. Hoy no nos dan ni un hueso, ¿eh? Por la situación que está pasando, ya no nos colaboran ahí. Solamente nos ayuda municipio nomás ahora. Bueno, pero por lo menos tienen ayuda porque el otro día lo que decía Norma es que no recibían ninguna ayuda. Por lo menos le está dando el municipio. Claro, ahora nos está ayudando municipio nomás. Municipio, sí, municipio nomás nos ayuda, pero solamente para dos días de cocina nomás. Claro. Y bueno, antes nos daba nación, pero ahora ya no. ¿Y alguien te paga algo a vos o lo haces gratis eso? No, yo trabajo en la cooperativa. Ah, ¿trabajo en la cooperativa? Y el comedor funciona en mi casa. Lo hago como... Sí, sí. ¿Y cuánto te paga? Y muchas veces yo tengo que comprar alitas para ajustar el pollo. Y hoy compré cuatro kilos de espinazo para poder ajustar la hoja de carne que no me alcanza. Lo compraste en tu bolsillo. Sí, sí, yo lo hago con muchísimo gusto porque sé que hay mucha necesidad y me da pena cuando falta la comida. Hay chicos que se van sin llevar la comida. A veces les doy puro arroz, les digo, bueno, se pueden freír un huevo, no sé, un atún y completan para comer. Y así me manejo acá. Qué barbaridad. Terrible, sobre todo esto de la proteína. Qué barbaridad. En el país donde sobra comida. Es una lástima, es una lástima ver a los chicos que vengan desde las 10 de la mañana a hacer una fila, hagan su fila y a la final se vayan sin comida. Eso me da pena a mí, por eso es que yo, muchas veces lo ajustamos acá, yo lo pongo así. Claro, no pongo patimús, no nada, pongo alitas nomás para poder alcanzar. Oye, más rendidor. Ahora, más allá de los chicos, ¿hay gente mayor, jubilado, sobre todo, que se han volcado al comedor en el último tiempo? Sí, 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 tengo abuelos, tengo abuelitos acá. Hay mucha gente que no tiene trabajo también y se suma acá al comedor. Mucha gente, sinceramente. Ahora veo muchísima gente más que antes. Es por la necesidad. Sí, es por la necesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, Chiche Margarita Barrientos, ya el tramo final del año pasado tenía que bajar la cantidad de veces que daba carne o el día. Pero Margarita recibe del gobierno de la ciudad, por lo menos. Pero pese a eso tenía que bajar el día de milanesas. Sí, porque cada vez hay más gente. Exacto. No es por la cantidad de comida que bajan, sino por la cantidad de gente que se va sumando. Es insostenible en algún punto. Sí. No cierran las cuentas. Ahora, vos trabajás en una cooperativa, me dijiste, digamos, con ese sueldo, entre comillas, no sé cómo llamarle, si esa es una... ¿Cuánto? ¿70 mil pesos? ¿Es una contraprestación, claro, de algún plan social? Sí, el plan social, pero aparte de eso no hacemos el comedor, nomás nosotros acá trabajamos. Es a pulmón. Sí. Y poniéndole el lomo. Muy impresionante. Sí, sí, aquí tengo compañeras que están trabajando, somos cinco compañeras, lo cual entramos a las 7 de la mañana para salir a las 12 del día con la comida. Madrugamos, madrugamos. Muy tempranito. Ahora con los conocimientos que tenés, te digo, vivís con la mitad de plata, vos con los mercados entras que reciclas todo el tiempo y congelás. Te digo algo que yo lo estoy notando. Trabajamos 10 años en este comedor todo reciclando. Siempre hemos reciclado porque... La genia, la genia. Sí. Nació nunca, yo, verdura. Sí. Hablando de reciclado, yo noto por primera vez en verdurerías de Caballito, Tego, en mi barrio, que cada vez más tienen mercadería de segunda. Es decir, mercadería que se está poniendo mal, que antes se descartaba, ahora se pone a la venta. Más barato, la mitad, que ellos morrones, sobre todo, se ve mucho. Eso antes se tiraba. Ahora lo ponen para vender. Hay que sacar un más de igual. La gala de nuestros compañeros es un desastre. Pero con eso, sí. Claro. Por ejemplo, a veces ellos no tiran también el descarte que se dice, porque, por ejemplo, el morrón bueno ahora está a 17, 22 mil pesos el cajón. El descarte está a 5 mil. Entonces la gente compra eso porque es lo único que se puede comprar ahora. No se puede comprar el morrón. Claro, el morrón de dinero no se puede comprar. El morrón hay que cortarlo y hay que congelarlo para cortarle justamente la parte... A vos también, ¿sabés ahora? Pero claro, chiche, me extraña. Pero ¿cómo le voy a creer a vos, Montse? Otra genia de la cocina. Son otra genia de la cocina. No, yo no soy genia, pero me las rebusco. Y esto de que el morrón... El morrón hay que congelarlo y después se puede usar. Mirá, hace malabares, Claribel, para poderle comer a la gente. Sí, exactamente. ¿Me esperás un cachito, Diego, por favor, que estoy con el diputado Santurio? Santiago Santurio, diputado por la Libertad Avanza. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, chiche, ¿cómo estás? Cuando ves estas escenas, ¿qué te produce? Porque esto es una realidad de todos los días. Sí, la verdad que es el dolor de un país que produce alimentos para 400 millones de personas. El Estado se lleva 270 millones de esos alimentos. Y hay gente con hambre. Ese es el modelo que tenemos hoy y es el modelo que nosotros queremos cambiar. De hecho, muchos de los que nosotros hoy día estamos en la Cámara de Diputados o en el Gobierno, no veníamos de la política y fue justamente por esta realidad de empezar a sufrir. De que antes vos tenías la aspiración de poder comprarte tu casa, tu auto, y hoy la aspiración es poder alquilar con alguien un lugar. ¿Vos no venís de la política? ¿De dónde venís? No, yo soy profesor de filosofía y ciencia política, así que de ahí vengo. Y también trabajé mucho en el tercer sector. Ya vos, profesor de filosofía y ciencia política, está bien. ¿Y el libertadismo, entendés, que es una doctrina lógica para la Argentina? Sí, es el sentido común hoy. Es básicamente que el Estado deje hacer a los ciudadanos, a las familias y a las empresas lo que saben hacer. Hoy día lo que estamos haciendo es que el Estado es el empresario, es el que dice qué tenés que pensar, qué tenés que decir, qué tenés que comprar, cuándo tenés que comprar, a quién le tenés que comprar. Llegamos a un mundo que es patas para arriba. Lo mismo que pasaba con el sindicalismo hoy. Tenemos trabajadores formales que son pobres, sindicalistas que son ricos, y encima en un país donde se quejan de avanzar en una mejora de la legislación laboral cuando en el país no se genera empleo formal, solamente generamos empleo informal. La mitad de los empleos son informales. Más, se calcula que son 6 millones formales, 8 millones informales. Por eso te digo. Perdón, hablando justamente del sindicalismo, de la marcha de ayer, no del paro, que el paro no tuvo mucho acatamiento, fue muy disparo lo del paro, pero la marcha tan importante que se vio ayer. ¿Ustedes creen, como dicen, una cosa es el relato, se entiende, pero piensan que verdaderamente la que fue ayer fue la casta o había gente que verdaderamente la está pasando mal y tiene motivos para quejarse? Lo de ayer fue una marcha que hizo escuchar el silencio de cuatro años. Lo primero para mí para decir... Lo dijeron muchos dirigentes peronistas eso. Sí, bueno, ahí empezamos a tener coincidencia con algún sector. Y después cuando hablamos de la casta, si yo te digo que vos representás a trabajadores que son pobres y vos sos de ese sector, en teoría trabajás y tus ingresos son del mismo sector, pero vos sos rico y los representás, ahí si eso no es el modelo de la casta, ¿qué es? Dirigentes ricos con trabajadores pobres. ¿A quién están representando? ¿Qué intereses? Cuando hablamos del modelo de la Argentina durante 20 años, ellos hace 20 años están en el poder, no son nuevos. A ver, yo voy a otro punto que me preocupa la respuesta. No, no, pero yo sé a dónde vamos. Lo que nosotros ayer estábamos con los móviles. Mucha gente no fue llevada por los sindicatos, porque hubo mucha presencia espontánea, especialmente jubilados, gente grande. Gente mayor, gente de 40, más de 50 años. No, eran adultos, no adultos mayores, pero eran adultos, no había jóvenes, nada por el estilo. No eran el personal que llevan habitualmente para hacer este tipo de presencia. Nos llamó la atención de eso. Y había muchos jubilados, por ejemplo, reclamando. Para mí. Está bien, tenía razón Facundo Moyano, la administración va a llegar a dos años. Ahí está, eso me parece que es. Me pareció brillante. Sí, yo lo escuché cuando apenas nos fuimos, pero esta cuestión de mucho reclamo al gobierno que está hace 45 días y no al que se fue después de 4 años. Claro, bueno, si vos agarrás los índices de lo que cobraban los jubilados hace 4 años, tenían un poder adquisitivo 30% mayor. O sea, perdieron un 30%. Si antes podían comprar 100, ahora pueden comprar 70. Y eso pasó durante los últimos 4 años. Lo mismo que pasó con los trabajadores. Sin traer ningún tipo de beneficio al país, porque no se generaron más empleos, no abrieron más empresas. Tenemos EPO, digamos, la macroeconomía está totalmente en crisis. Con lo cual es entendible. Y disculpame que te digo esto que quería responder. Espera, antes de responder, déjame que venda, por favor, porque si no...